Y la comunidad de Arauquita, Saravena, Fortú y Tame crearon una veeduría ciudadana para vigilar los recursos de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Se les debe dar más participación a la comunidad. Las comunidades de los cuatro municipios del departamento de Arauca que fueron beneficiados con los programas de desarrollo con enfoque territorial crearon una veeduría ciudadana para hacerle seguimiento a los recursos del gobierno nacional. Los PDEF hacen parte del primer punto del acuerdo de paz de reforma rural integral y en uno de sus numerales plantea que en los municipios priorizados del país, que son 170 a 16 regiones, se crearán unos programas de desarrollo con enfoque territorial para acabar con la inequidad y la pobreza que han existido en estos territorios que son agudizados por el conflicto armado. En el departamento conocemos que los cuatro municipios priorizados en el acuerdo de paz y para los PDEF, Saravena, Arauquita, Tame y Fortú, donde ya estos programas se realizaron, se aprobaron desde el año 2017 y 2018 y le corresponde a los gobiernos, en este caso el gobierno nacional, departamental y municipal, incrustarlos en sus planes de desarrollo y asignar los recursos para su ejecución. Según Martín Sandoval, veedor de estos programas, se vienen presentando algunas dificultades en la ejecución de los proyectos. Ha habido dificultades porque los PDEF lo que buscan es la transversalidad en la participación comunitaria, desde siempre, las decisiones, las opiniones, las consultas. Y lo que observamos en estos momentos es que la esencia, que es la participación de la comunidad, se está viendo muy empañada porque la ART, que es la encargada, la Agencia de Renovación del Territorio, la encargada de ejecutar las obras PDEF, viene consultando mucho más con las instituciones, con las mismas instituciones, acordando con ellas y cuando ya han hecho los acuerdos es que van a buscar a las comunidades a socializar las obras. La comunidad de los cuatro municipios beneficiados por estos programas crearon la veeduría ciudadana en cada uno de ellos. Ante eso y para ejercer una constante vigilancia, las comunidades PDEF nos organizamos en lo que hemos llamado la veeduría departamental de seguimiento y evaluación a los PDEF y al Plan de Acción para la Transformación del Territorio PAR. Ya conformamos la veeduría, la legalizamos y creamos las cuatro veedurías en Arauquita, Saravena, Tami y Fortul y las legalizamos ante las personerías municipales y son los espacios comunitarios que vamos a estar vigilantes del desarrollo de estos importantes programas que de ejecutarse de manera honesta, transparente y con la necesidad de participación de la comunidad van a reducir ostensiblemente la brecha de inequidad que existe en esta región y sobre todo la inequidad que existe entre la ciudad y el campo. También fue puesto en conocimiento de la Agencia de Renovación de Tierras, ART, a nivel nacional. Ya ese comunicado se lo enviamos a la ART Nacional, a la jefe de participación ciudadana en la Agencia de Renovación del Territorio, la doctora María del Pilar y otros funcionarios y le vamos a hacer entrega al gobernador, a los alcaldes, a la ART y a todas las instituciones como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo para que ellos nos ayuden en esta vigilancia porque el acuerdo de Palo que busca la participación comunitaria y la inversión de recursos para que se aminore la violencia, pero sobre todo que estos recursos, participación comunitaria y honestidad y transparencia, evitar la corrupción tan endémica que se está presentando en la institucionalidad y queremos que estos PD no los formé ese tema de la politiquería y la corrupción. La comunidad lo que busca es que le den más participación a ellos y no tanto a las entidades del gobierno.